Vamos a escuchar declaraciones del Partido Popular, de portavoces del Partido Popular que dicen que Sánchez está cercado ante el aviso de la Unión Europea sobre posibles nesos de Junts con Rusia. Cercado no, está acorralado, escúchenlo. Y el segundo asunto que me gustaría comentar es la aprobación hoy en el Parlamento Europeo de una resolución para investigar las conexiones del señor Puigdemont, prófugo Puigdemont, con el Kremlin. El PSOE votó en contra de nuestras enmiendas, lo cual lamentamos, que hacían una mención concreta al señor Puigdemont, pero sí al texto general. Y yo quiero concluir con todo esto, es que Pedro Sánchez está cada vez más cercado. Él quiso levantar un muro contra la derecha y finalmente se ha dado contra el muro del derecho. Insisto, él intentó, inició toda esta legislatura diciendo que iba a levantar un muro contra la derecha y lo que se ha encontrado es que se ha dado contra el muro del derecho, el muro del Estado de Derecho. Se ha metido en un búnker y cada vez más son más los actores, las instituciones, las personas, fiscales, jueces, letrados, Parlamento Europeo, que se están movilizando en defensa del Estado de Derecho en España. Y por tanto yo quiero acabar con una nota de optimismo, de fortaleza, de convicción de que el Estado de Derecho va a prevalecer. Lo dijimos ayer y lo volvemos a repetir hoy con mucho más motivo después de esta reunión con la Comisión de Venecia, lo sucedido en Europa, es que pierdan toda esperanza. Su inconstitucional, anti-europea y corrupta ley de amnistía va a fracasar. Bueno, le falta a la señora Cayetana de Toredo, no anti-europea, sino anti-española, ley de amnistía. O sea, lo primero es que va en contra de los españoles y luego en contra del derecho de la unión. O sea, no pongamos primero el carro delante de los burros. Es que ya está bien. Porque amigos, en esto, ustedes síganme. Síganme porque lo que no podemos dejar es que otro tipo como este llegue al poder. Y tenemos que analizar muy claro que aquí uno puede ser culpable por acción o por omisión. Si ustedes, por ejemplo, están viendo a una persona que la están asesinando y no llaman a la policía, pues ahí, si no que me corrija el señor Dalmau, estaría cometiendo un delito, ¿no?, de socorro, ¿no?, ¿vale? Entonces, si Sánchez era consciente porque lo están diciendo los informes de Europa, porque lo sabía, porque ya se ha declarado, pero ojo, miren esta noticia. Dice, la Fiscalía incluyó a Tsunami Democrático y a los CDR en el capítulo de Terrorismo Nacional en su memoria de 2020. Sánchez sabía que Tsunami Democrático estaba relacionado con el terrorismo. Y aún así pactó con el terrorismo. Y aún así, también sabía las injerencias rusas. Y aún así pactó. O sea, hay dos delitos de acción por parte de Sánchez. El no actuar contra el terrorismo. Y otro, el no actuar contra un delito de alta tradición. Así lo veo yo. No, es evidente. Además, es del libro. Estamos entrando dentro de nuestro artículo 404 del delito de prevaricación, de la prevaricación administrativa. Y aparte, que es que todo funcionario público, repito, todo funcionario público que tenga conocimiento de la comisión de un hecho delictivo o que se va a cometer, está obligado, repito, por nuestras leyes, está obligado a ponerlos en conocimiento, en este caso, de los jueces o los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Repito, ponerlo en conocimiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de los jueces a través de una denuncia. Está obligado todo aquel funcionario público. Y segunda parte, delito de traición, repito. Está obligado. Está obligado. Pero ojo, es que no solo no ha hecho eso, sino que ha intentado boicotearlo. Lo ha ocultado. No, no ya ha ocultado, sino boicotear la acción de los jueces, de los fiscales y de los cuerpos de seguridad del Estado. Es que eso habría que investigarlo. Y está unido al delito que antes estábamos hablando, 581, nuestro código penal, que es el delito de traición. Seguimos sumando delitos y atentados contra la unidad nacional, contra los derechos y libertades fundamentales y contra lo que representa para todos nosotros la idea de España.